La gente bacana Un saludito para la gente de BF El éxito para la gente El flow, el flow La gente de BF, la familia La gente bacana Un pelotero, mentira Este es el original, la firma Ni tampoco es el pelotero la firma Y no es tirano Tu sabes que tu rafagazo viene ahora Toma 68 Acción No No Ustedes saben que nosotros somos la verdadera familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video